Uno entrega lo que hizo y ya le pertenece al público y bueno, siempre es hermoso venir a celebrar algo que uno hizo y más si es cine y más si es nuestro. Bueno, el proceso fue intenso porque trabajamos allá en Uruguay estuvimos todo el tiempo allá, a mí me costó un montón irme de mi casa y en esta oportunidad me fui como un mes y medio es una road movie, entonces íbamos recorriendo todo Uruguay desde Montevideo hasta Cabo Polonio y mudándonos y bla pero bueno, estuvo buenísimo y creo que todo eso le sirvió a la peli. Yo trato siempre de ser optimista, creo que el cine se va a mantener la cultura se va a mantener, es muy difícil que eso deje de existir existirá de otras maneras, con otras formas y bueno, nos adaptaremos como todo y es que si no sos optimista te morís digo bueno, como sea, más allá de lo que pase que tampoco depende de nosotros los artistas obviamente sino de las políticas que cada gobierno decida tomar nada, creo que el cine se va a seguir haciendo y creo que es importante seguir haciéndolo apoyando a la cultura como sea siento que siempre es un privilegio hacer lo que uno quiere creo que lamentablemente con el sistema capitalista que rige el mundo muy poca gente puede elegir de qué trabajar y que la mayoría trabaja porque tiene que comer muchas gracias por estar aquí Gracias.